Bueno, más detalles acerca de la designación al frente del AFSCA de Martín Sabatella. En sus primeras declaraciones dijo que hay que cumplir la ley sin excepciones. Mantuvo también, tuvo mejor dicho, apoyo desde diferentes sectores. Hoy mismo va a mantener un encuentro en el Congreso Nacional para poner en funcionamiento la Comisión Bicameral, la representación parlamentaria en la AFSCA. Te aclaro que desde ahora te convertiste en feo, sucio y malo. Y lo que nos pidió la Presidenta es que trabajemos para cumplir la ley. O sea que en realidad es un ente que aplica la ley, venimos a que se cumpla la ley, que la ley sea pareja para todos y todas, que no haya ninguna excepción, ningún privilegio y que entonces el cumplimiento de la ley permita democratizar la palabra, permita que haya más diversidad, pluralidad y libertad en nuestro país. En ese sentido vamos a trabajar con mucho compromiso, con mucha honestidad para hacer cumplir esta ley y vamos a iniciar un proceso entonces, por supuesto, que ya se viene llevando adelante porque el mundo no empieza cuando llego yo a la AFSCA, hay una historia y hay muy buenas gestiones anteriores. Y lo que vamos a seguir es trabajando para justamente que se cumpla esa ley y el 7 que vos me preguntabas es el plazo que está establecido para, digamos, como máximo para el proceso de adecuación. Por lo tanto, todos los sectores, todos los actores, todos los grupos y todas las personas físicas, jurídicas que están vinculadas al sistema de comunicación audiovisual tienen hasta el 7 para poner en marcha el proceso de adecuación. El 7 es la fecha tope, ¿no? Bueno, y entonces vamos a trabajar para que todos puedan cumplir con estos plazos. Gracias.